Al buen entendedor, ya lo sabe usted, pocas palabras, no tiene mucho que decir Alejandro Gertz Manero que se ha convertido en el primer fiscal general de la nación. Electo ya por el Senado en un trámite que se realizó en unas cuantas horas, el señor Gertz Manero vuelve a la función pública. Ha hecho de todo prácticamente y él mismo subraya para tratar de alejarse del calificativo de fiscal carnal que ha trabajado con todos los gobiernos. Su experiencia no se puede rechazar, sus resultados sí pueden cuestionarse. Pero lo que tiene por delante Alejandro Gertz es un reto gigantesco. Había que terminar pronto con esto, es decir, no retrasar por unos días más la elección de quien será el responsable de lo que hasta hoy hemos conocido como la PGR. La tarea de Alejandro Gertz, mire usted, más que trascendental es fundamental. Tiene en sus manos la responsabilidad de brindarnos seguridad, de atender los delitos del orden federal. ¿Cuál será su relación con la Guardia Nacional? Eso todavía no lo sabemos, pero tendrá que ser armónica, eficiente y efectiva. Y el señor Gertz, además de su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, tendrá que cargar con esa etiqueta que ya se le endilga desde días atrás, la de fiscal carnal. Pero lo importante, más allá de demostrar su eficiencia y eficacia, es hacer de la nueva fiscalía una institución creíble, respetada y respetable. Lo que hemos recibido como herencia, lo que hemos conocido como la PGR, es de lo peor que hay en el país. La justicia, la violencia, la inseguridad son cargas que además se envuelven en la corrupción que millones y millones de mexicanos sufrimos y rechazamos todos los días. ¿Fiscal carnal o el conducto para que alcancemos la justicia? Está en manos de Alejandro Gertz, el nuevo titular de un cargo que se estrena en este gobierno que pretende transformar a México por cuarta ocasión en su historia.